a ver amigos aquí estamos viendo en pantalla al torete con número privado 2.90 del 20 lo estamos rematando amigos torete semental 100% puro de registro vean nada más que chulada de imágenes listo para trabajar va llegando del cerro amigos en las condiciones más extremas va llegando del cerro no está muy gordo y así está en perfectas condiciones para soltarlo para soltarlo a trabajar amigos ahí está hay que apreciarlo déjalo que se va para el sol para que lo vean bien color completamente negro va con su registro y con su garantía de que va directamente a trabajar amigos ahí está vamos a verlo se va a rematar en 50 mil pesos amigos para que se pongan en contacto inmediatamente al teléfono que está apareciendo en pantalla no dejen pasar esta oportunidad de adquirir un ejemplar 100% puro de registro del rancho sin acá de don jaime vargas ahí está el animalazo vean les repito andaba en el cerro en el potrero ahí está el número privado 2.90 del 20 no dejen pasar esta...